Oye, te sirvo ya, inspector. ¿Qué quieres, Emilia? Que me chironen por corruptor de menores. ¿Usted? ¿Qué quiere? Policía. Solo quiero hacerle unas preguntas. Ah, no. Se habrá confundido. Esta es una casa decente. Aquí no hay motivo para detener a nadie. Busco a Benzeslao Cánovas. ¿Le dice algo ese nombre? Nunca lo oí. Claro que aquí tampoco se pregunta nada. Antes de la pensión, hubo aquí el estudio de un pintor que se llamaba así. Pues sería antes. ¿Qué había cuando usted llegó? Pues lo mismo que ahora, otra pensión. Pero qué diferencia, oiga. ¿Ve los que hacen cola con el papel higiénico? Pues entonces ni lo conocían el papel higiénico. Imagínese. Siento no haber disfrutado de sitio tan ilustre. Vamos a ver, haga memoria. Dígame, ¿usted oyó que un pintor trabajara en esta casa? Bueno, sí. Algo oí una vez. Y hasta puede que queden algunos trastos en el desván. Si quiere, puede mirar. Le daré la llave. Mis piernas, sabe, no están ya para tantas escaleras. Gracias. 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 No, 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 no. 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 Pero no existe nadie que se haya dedicado a estudiar la pintura de ese cánovas, aunque yo creo que son de él. No, 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 no. Lo único que he averiguado hasta el momento es que Blanca Basegoda tiene un novio, un tal Ricardo Arce. No me diga. No, 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 no. ¿Aprendes rápido, Richard? No, 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 no. Me acompañaba un joven elegante. Hasta tu marido. Sobre todo mi marido. Señor Méndez, ¿cómo será, cómo 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 será. A sus dos o tres compañeros que aún viven los conozco de sobra No era ninguno de ellos Pues más extraño aún ¿Y qué dijo? Quería verle, me dio su nombre Aunque a lo mejor es falso, digo yo ¿Dónde lo he apuntado? Ah, sí Aquí está Benzeslao Cánovas ¿Qué? Eso, Benzeslao Cánovas ¿Lo conoce? No sé, ¿cómo era? No me fijé bien Alto, vestido de una forma anticuada Se le veía una persona mayor Muy mayor No pude verle bien la cara Llevaba un sombrero con el ala baja sobre los ojos Como en las películas de antes Dijo que quería devolverle una cosa ¿Una cosa? ¿Un cuadro? Pues no lo dijo Le espera a usted en el restaurante Costa En la Barceloneta Esta noche a las diez Pues iré, me gusta el marisco Sobre todo si paga otro Pues yo que usted no iría ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Harto! ¡La madre que se parió! ¡Policía! ¡Harto! Déjenme subir. Vamos a dar una batida. Vámonos. Malística, Méndez, de la comisaría del Grupo Quinto. Quiero que manden a alguien a la calle del Juicio, en la Barceloneta, la calle del restaurante Costa. Le esperamos allí. Ese tipo se ha esfumado. Volvamos allá. Dispararon detrás de aquel coche. A ver si encuentran los casquillos. Fueron dos disparos. Sí, señor. Aquí están los impactos. Si no ando listo, me vuelan el tarro. Tal vez un 9 largo, ¿no? Es posible. Gracias al análisis de las balas halladas en la pared, se ha podido comprobar que fueron disparadas con una pistola del 9 largo de un modelo actualmente en desuso. Las estrías que ha dejado el cañón del arma son inconfundibles. Se han efectuado varios disparos de comprobación con una pistola de la misma época y de características similares a la utilizada, que no dejan lugar a dudas. ¿Con qué arma se disparó? Una Star del año 60. Se encontró una de las vainas. Vamos. Hola. ¿Qué? ¿Habéis mirado lo de ese 9 largo? ¿Identificaron el arma? Ha habido suerte. Se trata de una pistola rarísima. Hay pocas registradas aquel año. ¿A qué nombre están las licencias? Aquí está. Venceslao Cánovas. Roberto... Ah, no sigas. Es ese. Plaza Real 18. Ya tiene el pájaro, comisario. Y una leche. Hace años que no pasaba por aquí. ¿Qué pintas? Aquí hay que andar con el seguro puesto. No creas. Aquí no hay tanta delincuencia como se piensa. Y es que la gente está resignada. En el fondo son más sinceros, porque nadie tiene necesidad de fingir. Tú naciste aquí, ¿no? No, yo nací en el Pueblo Seco. Casi junto a la montaña. Aunque me crié en este barrio. Mira. Mira.